en el mundo entero quedaron lastimadas por la pandemia. Miles de empresarios, Malú, cerraron sus negocios y millones de personas perdieron sus empleos, pero hoy el mundo se está reactivando. Los empresarios toman un segundo aire y muchos están retornando al trabajo. Juan Roberto, la pandemia ha sido también un escenario de oportunidades para muchos. Nunca antes la palabra emprendimiento había adquirido un valor tan palpable. Y en Colombia sí que es verdad. Sí, señora, pues tanto es así que una de las más importantes firmas internacionales de estudios económicos ubicó al país como el tercero entre los miembros de la OCDE y cuarto entre 35 naciones en el mundo como un país de emprendedores. Echemos un vistazo al listado de la OCDE medido por puntos. Ranking de emprendedores según la OCDE en una calificación sobre 10. Corea del Sur obtuvo 6.94, Chile 6.91, Colombia 6.59, Estados Unidos 5.5, Letonia 5.05, Polonia 4.8, Italia 4.51. En la lista siguen Canadá 4.45, Suecia 4.44, Países Bajos 4.3, Alemania 3.81. En la misma medición Colombia se destaca con el puntaje más alto de personas que han creado un negocio recientemente. En ese ranking el país obtuvo 31.1 puntos, seguido por Chile con 25.9.